El Irofotio y Sofía Hoy tenemos un día muy especial, que creo que ya lo habéis visto, que es el Día de Andalucía. Con este motivo vamos a hacer un pequeño pincelada, porque no se ha podido hacer otra cosa mayor. Pero bueno, y también quiero presentaros también al nuevo presidente, Antonio Rodríguez Balonado, Arias del Pérez, porque estamos aquí en familia. ¡Le vamos a hablar! ¡Vamos, José Pepe! ¡Vamos! Bueno, buenos días. Me alegro un montón veros a todos por aquí, sanos y salvos. Y antes de empezar con este evento, lo primero creo que debiéramos de ponernos de pie, estar un minutito de silencio, para recordar a todas las personas, aunque no se han allegado a nuestro, pero bueno, algunos serán conocidos. Entonces, dejamos un segundito, pues un minutito y ya empezamos. Ahora, ya te vamos. Bueno, yo empiezo. Mi primera referencia como presidente del Centro Aldaluz Seneca está dirigida por la ciudadina afectada con la pandemia del COVID, especialmente la relacionada con nuestra asociación. Nunca habíamos pensado que algo así podía ocurrir y que íbamos a perder a todas las personas queridas. A ellas y al extraordinario colectivo de profesionales de la salud, que nos está llevando a lo largo de todos los meses, les dedico mi primer saludo, cariño y proximidad. Desde hoy me toca precedir la nueva junta directiva, ante todo agradezco a quienes me han precedido en la gestión del Seneca por su educación y entrega. Confío en aportar tanto como ellos y que en nuestro centro de victoria vivan nuevas e intensas jornadas de vida cultural y social, tanto de nuestro colectivo como de quienes nos quieren conocer y visitar. Como andaluces y vascos, tenemos muchas cosas buenas que disfrutar. Al inicio de mi gestión, me propongo, ante todo, lo vamos a intentar a ver si es posible, confío en aportar tanto como... Perdón. Fomentar la participación de nuestra juventud en la vida del centro, ya que va a aportar positivas ideas, alegría, vida y actividad. Es importante que ellos y ellas recojan y difundan nuestras idiosincrasias andaluzas y el espíritu y el prendedor, alegre y solidario con nuestras actividades. La promoción cultural y el conocimiento y el desarrollo de nuestras tradiciones y costumbres constituye otra meta que nos marcamos en la nueva junta de presidio. Para ello contamos con este magnífico centro del agua, en el que organizaremos una vez recuperada la normalidad, jornadas regulativas, muestras gastronómicas, cantas, fiestas, presentaciones, conmemoraciones y conversaciones familiares y sociales. Una actividad permanente y atractiva. Tengo la suerte de hacer la presentación del día 28 de abril, que es nuestro día de Andalucía. Coincide con el inicio de nuestra gestión. Este año el día de Andalucía es diferente, como lo está haciendo todo, pero ese verde blanco y verde relute con más esperanza que nunca y la música aireta de José del Castillo Díaz y Brás Infante van a sonar con fuerza detrás de nuestras mascarillas y en nuestros corazones. Gracias a todos, desde la fluencia y con el mayor sentido común, escribid mi saludo al inicio de esta nueva etapa. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! Regalamos la alegría y creamos nuestro centro Con sabor de Andalucía Nuestros pueblos van unidos Con la luz de su bandera Blanca como la salina Libertor de primavera Libertor de primavera Un rinconcito incomparable que nos llena de alegría Andalucía, Andalucía Un pedacito de una tierra que se llama Andalucía Andalucía, Andalucía, Seneca te fortalece Y como siempre brindamos con un abrazo de hermanos A la vez de Andalucía, Andalucía y A la vez Nuestra tierra es tan grandiosa Que la quieren y la admiran Y llevamos sus costumbres Desde siempre en nuestra vida Y en el duende de los cantes Que la coca el sentimiento Y su gente su nobleza Su trabajo y su talento Su trabajo y su talento Randalú, Randalú Un rinconcito incomparable que nos llena de alegría Randalú, Andalú Un pedacito de una tierra que se llama Andalucía Andalucía, Andalucía, Seneca te fortalece Y como siempre brindamos con un abrazo de hermanos A la vez de Andalucía, Andalucía, Andalucía y A la vez Dentro de Andalucía, Andalucía, Seneca te fortalece Y como siempre brindamos con un abrazo de hermanos A la vez de Andalucía, Andalucía y A la vez de Andalucía Andalucía y A la vez de Andalucía, Andalucía y A la vez de Andalucía Queridos amigos, con la misma alegría que tengo para saludaros en este momento Pues siento también una profunda tristeza por no poder estar como es habitual todos los años Y varias veces al año con vosotros y con vosotras en vuestra casa Que ya sabemos que es la casa de todos y os lo agradecemos Las circunstancias de la pandemia son así Debemos ser absolutamente respetuosos porque en la medida que seamos cada vez más y más respetuosos Cada vez que cumplemos mejor estas normativas sanitarias Nos acercamos más a lo que estamos deseando Es tener una vida normal y poder estar nuevamente en vuestro centro No puedo hacer nada más que agradeceros nuevamente esta invitación virtual Como nos hacéis todos los años Y desearos que en las circunstancias actuales también Celebréis de la manera mejor posible Vuestro día de la comunidad de Andalucía Que también es un poco el día de todos los alaveses y alavesas Que estamos aquí con vosotros Milla Esquer, hondo pasa Eta da Torre Norteán Riro, el Car y Cusicogra A todas las amigas y amigos del Centro Andaluz Seneca de Vitoria-Gasteiz Os mando mi cordial y afectuoso saludo en este día de Andalucía Que la pandemia nos impide celebrar como es habitual Y espero y deseo que todas y todos os encontréis bien Que protejamos mucho nuestra salud Para que el año que viene podamos disfrutar de este día como lo solemos hacer En compañía de todas y todos Contando con vuestra presencia en vuestro fantástico centro Verás Zorionac Eta hondo pasa Láster Arte Hasta pronto En el día de Andalucía quiero enviar un afectuoso saludo A todos los andaluces y andaluzas Que viven aquí en Vitoria-Gasteiz Y en Álva Esta es una celebración especial Es un año diferente Y un año difícil Un año en el que hemos perdido a muchas personas queridas Y en el que también nos está costando mucho mostrar los afectos Y en el que también además O muchas personas están viéndose afectadas por la crisis económica derivada del COVID En un año difícil como este En una situación tan especial como esta Creo que es más importante que nunca Resaltar lo que nos une Resaltar los lazos de amistad Y resaltar los principios de solidaridad Desde los centros regionales Y especialmente Desde la Andaluz Aquí en Vitoria-Gasteiz Se lleva décadas Trabajando en comunidad Trabajando juntos Trabajando para hacer una Vitoria-Gasteiz Una Lava mejor Y yo creo que eso es lo realmente importante Que todos y todas seamos capaces de trabajar Para que al final Salgamos de situaciones tan duras como esta Y nosotros mismos Y nosotras mismas y nuestros hijos Tengan una oportunidad de vivir mejor Y de desarrollarse más y mejor como personas Andalucía es tan grande Que rebosa por encima de Despeñaperro Hacia Madrid Cataluña Valencia Extremadura Las dos Castillas El País Vasco Galicia Por todas las tierras de España Andalucía es tan grande Que se nos derrama por los mares que la bañan Para tocar tierra después En los cinco continentes Sangre andaluza Acento andaluz De miles de hijos de esta tierra Que vivís fuera Se os añora Se os echa de menos Andaluces y andaluzas Que repartís por el mundo El talento y el esfuerzo Que sois ejemplos del saber hacer Salvando vida Enseñando Investigando Que soñáis El reencuentro de vez en cuando Con una tortilla de patata Con un perol O un salmorejo Celebramos nuestro día El de todos El 28 de febrero Y quiero que sepas Que nos acordamos de vosotros De todos y todas Las que estáis lejos De esta bendita tierra Gracias Gracias por pasear Con orgullo Por España Y por el mundo El buen nombre de Andalucina Feliz día De todos los andaluzos Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bandera blanca y verde Vuelven los filhos de verdad A decir paz y esperanza Tajo el sol de nuestra tierra Andan usted, andan usted Levanta, levanta aún Pediría en la vida Y 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 en la vida La bandera blanca y verde Vuelven los filhos de verdad A decir paz y esperanza Tajo el sol de nuestra tierra Andan usted, andan usted Levanta aún De la tierra y libertad Se adoran la luz y alíde España y la humanidad Lo andan ustedes queremos, volver a ser lo que fuimos. Hombre de Dios crea los hombres, alma de hombres de rimo. Anda, luce, levantaos, de mi tierra y libertad. Se acuerdan la lucía libre, España y la humanidad. Anda, luce, levantaos. ¡Viva Andalucía! 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 ¡Viva Andalucía!